Acá nosotros también debemos palpar y auscultar, ¿no? Estos pacientes que vienen por la presencia de masas, de lesiones o de zonas, ¿no? Donde son dolorosas, entonces nosotros tenemos que buscar la presencia de simetrías en el cráneo, de depresiones, abovedamientos o protuberancias, ¿no? A nivel del cuero cabelludo, que vamos a buscar, ¿no? La integridad del mismo, vamos a ver la cantidad, si está en cantidad normal, se disminuye, que es una de las causas o motivos de consulta frecuentes. ¿Cómo está la distribución? ¿Cómo está el color? ¿Cómo está la textura? ¿No? Si hay alopecías, si el pelo es escaso, seco, quebradizo, ¿no? Como ocurre en algunos pacientes, ¿no? O en el caso de pacientes con hipotiroidismo, que va a ser grueso, grasoso, ¿no? Y escaso también. Entonces, también en otros contextos, como pacientes con anemia grave o las malformaciones arteriales, las que también pueden ocurrir. Vamos a avanzar, a ver. Entonces, en esto, pues, ya decíamos, podemos encontrar estas nodulaciones, ¿no? O estas zonas de ausencia de pelo bien circunscritas, como ocurre en la alopecia areata, ¿no? También ya el hombre, particularmente, a ciertas edades va a presentar lo que se llama la alopecia andrógena, ¿no? Bueno, dentro de la, ya, ingresando hacia la cara, pues, tenemos que observar cómo está la frente de nuestro paciente. Si este paciente tiene ausencia de los pliegues o las arrugas cuando le estamos hablando, notamos que está más, más, es como estirada la cara, o en la frente, en este caso, podemos sospechar una parálisis del, que si es bilateral, que es, si es unilateral o una parálisis periférica, ¿no? Ahora, muchos pacientes, pues, tienen una facies inexpresiva, ¿no? Con el trasejo fruncido, estamos hablando de una facies omega, que está relacionada con patología depresiva, o también podemos encontrar pacientes que tienen lesiones microvesiculares, en racimo, y que provoquen el cierre del ojo, o compromiso del ojo también, como hablamos, como herpes sosta. Algunos pacientes, como en este caso, pues, van a presentar ausencia total del pelo, ¿no? Y de las cejas. Entonces, esto se llama, ¿no? O está relacionado más bien con la quimioterapia. Nuestro paciente, casi con certeza, nos va a revelar que ha estado en ciclos de quimioterapia previamente, y eso ha provocado la pérdida, ¿ok? del pelo o de las cejas, ¿no? Ahora, cuando esta ausencia solamente se limita a la cola, nos podemos estar frente a un paciente con sífilis, ¿no? Y si es una paciente, pues, la alta probabilidad que esa paciente tenga o curse con un hipotiroidismo moderado a grave, ¿no? Que no está tratado y que, pues, el paciente no ha consultado hasta ahora muy probablemente, ¿no? O al suspender el tratamiento y no deja por bastante tiempo pensando que se iba a curar, ¿no? Tenemos que estas enfermedades no se curan, se controlan y genera un tratamiento de suplementario o de reemplazo hormonal prácticamente de por vida, ¿no? Excepto en algunas condiciones que podría ser tránsito. A nivel de los párpados, pues, podemos ver la presencia del epicanto, que puede ser congénito, o la presencia de esta lesión como parte del síndrome de la trisomía 21 o mongolismo, ¿no? Tenemos estas fases características. Bueno, en algunos pacientes, pues, cuando estamos en una sala de emergencia, podemos ver casos de traumas, o en un caso del traumatismo cráneo encefálico, los ojos en pan o en ojos de la pancia, que en un momento vamos a ver alguna imagen relacionada con esta condición, ¿no? Avanzamos, entonces, ahí estamos. Dentro de lo que es el, creo que me pasó, no está muy bien. Dentro de lo que es ya las, el párpado, podemos encontrar en este la, que las pestañas, por ejemplo, están dobladas o inclinadas hacia adentro, cosa que no debería ocurrir. ¿Eso qué va a ocasionar? Pues, la resete de la sensación de cuerpo extraño y la probabilidad de que haya una lesión de la córnea o la conjuntiva, ¿no? Podría complicarse una perforación, como vamos a ver un momento. Lo otro que podemos ver es la caída o tosis panpebral, ¿no? Si no puede ser el síndrome de Clus-Bernard-Forn, en este caso, en donde hay una tosis panpebral por una lesión de, por incitación del simpático cérdica, ¿no? Entonces, en este otro, pues, podemos encontrar el entropio, cuando el párpado se va a hacer adentro, o el estropio, cuando el párpado se va, o como que se cae, se va hacia afuera, y, por lo tanto, pues, es lógico deducir que, en este caso, pues, las lágrimas se van a ir chorreando permanentemente y ese paciente, pues, va a estar siempre con este problema de resete de edad ocular, o en este otro caso, pues, algo sucede, algo similar sucede, ¿no? Y ambos, en más situaciones, van a condicionar lesiones a nivel de la córnea o la conjuntiva, ¿no? Por la sequedad, por falta de protección, sabemos que las lágrimas son protectoras de una capa que lubrique el ojo y que protege el ojo de las noxias estériles. Y las causas de esto, pues, van a ser de causa senil, pues, es cicatrizal, una parásitua facial, alguna lesión nerviosa que ha ocasionado esto, pues, como habíamos dicho hace un momento, pues, conforme avanza la edad, cuanto mayores vayamos a ser, pues, más probabilidades de este problema que tenemos, ¿no? Entonces, alteraciones de la motilidad, ya decíamos, la tos parpebral, que puede ser congénita o adquirida, ¿no? Como en la parálisis misma o el parálisis del tercer palo, el motor ocular, o en la miastenia grave, ¿no? Ahora, a nivel de los párpados, también podemos encontrar muchas lesiones relacionadas con procesos inflamatorios, como la hemofalitis, que es un enrojecimiento en toda la superficie del párpado y que va a estar acompañado, también, de escamas o costras, ¿no? Es como si esa caspa te va cayendo y estos pacientes, pues, se quejan, además, de prurito y dolor en algunos casos, ¿no? Entonces, se requiere un tratamiento, ¿no? Ya por el médico para que van a asesorar. La otra condición aguda es una inflamación, vemos un párpado enrojecido, el paciente viene por esto, un párpado enrojecido, ha aumentado el volumen, y eso se debe a una inflamación de las glándulas de 6 por una falta de drenaje de su contenido, ¿no? Entonces, y esto se denomina, pues, orzuelo, ¿no? Cuando está afectada a estas glándulas en la parte interna, y cuando está en la parte externa, pues, son las glándulas de meibómino, ¿no? Bueno, cuando está afectada a esta situación, pues, el paciente no ha acudido a algunos tratamientos caseros o a algunos tratamientos medicamentosos, definitivamente, ha hecho un tratamiento a medias, un mal tratamiento, pues, muchos de esos casos se van a enquistar, se van a volver como quistes, ¿no? Van a haber una condición crónica, ¿no? Que afecta a las glándulas de meibómino, ¿no? Y que van a provocar la presencia crónica de una lesión bultito y dolor en la región palpebral. Entonces, los pacientes van a venir porque no se les pasa esta lesión, ¿no? Ahora, ya hablando un poquito de la parte interna, del conducto lacrimal, pues, vemos esta que es la lacriocistitis, que es una inflamación de la glándula lacrimal que puede, puede, va a ir de esta lesión de la piel como un enroquecimiento y aumento de la glándula. Y esos pacientes, pues, tienen epífora, ¿no? Persistente, pues, las lágrimas de brigo, el conducto lacrimal, pues, se van por los costados y nuevamente tenemos este problema de resequedad ocular, ¿no? Entonces, el otro problema que podemos ver también en estos pacientes es que vienen porque tienen una lesión punjetiva, dolorosa, urente, ¿no? Y que es como corriente que le viene. Y además, si nosotros observamos que estos pacientes tienen unas lesiones microvesiculares, ¿no? Que puedan ir a afectar, si es que no hacemos nada, o el paciente acude muy tardíamente a la córnea, por lo tanto, puede provocar ceguera de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, hay otras condiciones ya más graves, como el epíforo no vaso celular, el espíforo celular, que podría afectarte en esta zona. Esto va a ser en pacientes generalmente de piel blanca, o en pacientes que se exponen mucho tiempo a la luz solar, ¿no? O algunas condiciones propias de la edad que van a complicionar, que van a provocar o favorecer estos procesos. Ahora, en nuestro medio, pues, tenemos esto, ¿no? Que un niño viene a la consulta, habitualmente un menor de 15 años, que han traído por los padres, el padre o la madre, o sea, es distinto. Sin embargo, con la historia de que este paciente, pues, está con el ojo, con el edema bipal febral, bipal febral unilateral, en ambos parques unilateral, y además tiene, si uno va a explorar, ¿no? La presencia de unas adenopatías homolaterales preauriculares. Entonces, es el complejo oftalmogalminal o síndrome de Romania, que es típico de la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, tenemos que poner alerta, nuestra alerta máxima, las condiciones, porque la patología del Chagas, pues, es una enfermedad endémica en nuestro medio, y más o menos el gran porcentaje de la población, desde el sur de los Estados Unidos, hasta el sur de la Patagonia, pues, tenemos este riesgo grande por la picadura de la vinchuca, o entrecóminfestan, que es una puerta de entrada a este enfermedad, ¿no? Ahora, puede haber también problemas alérgicos, pacientes que tienen problemas de alergia, y que van a condicionar también problemas palpebrales, como leves, moderados o graves, como, por ejemplo, el edema infioriológico de King, que, por ejemplo, no hubo alguna reacción alérgica grave, ¿no? Luego, pues, tenemos el síndrome nefrótico o el problema de pacientes con hipotiroidismo grave, que se llama mixed edema, que va a estar relacionado con un edema palpebral, una fase inexpresiva, una palidez terrosa, ¿no? El cabello es grueso, grasoso, y que, pues, esos pacientes tienen la historia previa, habitualmente, de hipotiroidismo. Un paciente que, si no sospechamos, si no le solicitamos un perfil terriero, probablemente va a estar. Y los pacientes renales, pues, que tienen esa palidez terrosa, esa palidez, esa fase inexpresiva, ¿no? Que, generalmente, está relacionada con un aumento de la pigmentación, también, y que tiene un cuadro de edema hiperfebral bilateral al despertarse, siempre en la conexión, ¿no? Entonces, estamos hablando de el síndrome nefrótico en los pacientes. O lo que decíamos en pacientes con trauma cráneo encefálico, podemos ver este signo, ¿no? Que es en los ojos de empando o de mapacha, que es bilateral. Que eso se ve una fractura de la base de cráneo en la parte anterior. Cuando nosotros observamos en una sala de emergencia, o una terapia intensiva, generalmente, en estos contextos van a ser donde vamos a observar a los pacientes, pues, vamos a estar frente a un cuadro grave, realmente grave, con riesgo de vida. Ahora, habrá que ver cómo está la conciencia o en el nivel de la conciencia. Y en función de eso ya, y estudios complementarios, evidentemente, una vez agotados toda la parte semiológica, veremos la gravedad de estos cuatro, ¿no? Y lo mismo que va a ser acompañado con el signo de bate, como vamos a ver en un chatón. Dentro de las alteraciones oculares, pues, entrando un poco más hacia el centro, veremos en el lechos conjuntivales, estas dos alteraciones que son las más frecuentes, vamos a hablar, que sería importante que ustedes tomen siempre presente, que es la pálidez. La pálidez está relacionada con un problema de anemia aguda o crónica, ¿no? En donde vamos a ver, de ser con más frecuencia o más fidelidad, o más allá con algo más fidedigno, va a ser esta zona que es la conjunción. Nosotros volvemos, entonces, a explorar, ¿cómo pueden observar? Nuestro dedo, pues, va a traccionar hacia abajo y nos va a permitir observar esta zona. O esta otra lesión, que es la ictericia, ¿no? Es una ictericia de coloración por depósitos de tigmesos de bilirrena. Cuando la bilirrena está a más de 2,5 milímetros, ¿no? O miligramos por decilitro, un paciente que tiene alguna hepatopatía, alguna hepatitis, pues, alguna infección, también puede ser, o problemas de colesta, sistemas que pueden provocar esto, ¿no? Luego, vamos a tener lesiones hemorrágicas, ¿no? Como la conjuntivitis, por ejemplo. Observen ustedes claramente que esto va a respetar el limbo esclerocornial. Es súper importante este detalle, al igual que la hemorragia subconjuntiva, que en un momentito vamos a hablar. Continuando con lo que es la conjuntivitis, entonces, además, estos se acompañan de secreción purulenta, abundante, no abundante, que generalmente los pacientes despiertan con su ojo cerrado, entonces cuesta, cuando la infección es realmente grave. O esta otra condición, pues, el paciente fue al baño, hizo algún esfuerzo, levantó algún objeto pesado, más si es un paciente mayor, o tenía hipertensión, de repente, la infección se le ha subido, pues, va a ocurrir esto, que la hemorragia subconjuntiva, que a diferencia de la anterior, puede ir complicándose, a diferencia de esta, pues, la hemorragia subconjuntiva, pues, va a resolver en una semana, 10 días, y lo que requiere habitualmente son lagrimitas artificiales. En ninguno de los dos casos hay que ocluir el ojo, ya no van a ver en la parte. Mi oftalmología con más claridad, y nuevamente observen ustedes este detalle, ¿no? Que el limbo esclerocornial está respetado. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a continuación, vamos a ver esta otra lesión, que es el glauco, un paciente con glaucoma agudo. Significa que, el limbo esclerocornial, tiene evidencia con puntual, y ustedes con claridad, que el limbo esclerocornial, no está respetado, es más, está saliendo, está partiendo, aparentemente, desde esa zona, ¿no? Y esto va a ser un dato característico, que nosotros tenemos que ver. Lo otro, que es importante, que estos pacientes van a tener, además, una migriasis, pacientes van a acompañar por cefalea, frontocular, con náuseas, vómitos, compromiso del estado general, están mal realmente los pacientes, y además van a tener alteraciones visuales, conforme avanzan los minutos a las horas, que no se tratan los pacientes, aunque todos los pacientes suspenden tratamientos, no son tratados adecuadamente, no realizan tratamiento, o toman algunos medicamentos, como los córticos, que pueden empeorar la situación. Esta otra condición también es grave, la idiosiclitis, o uveitis anterior, que también observen ustedes ese detalle, no respeten, no respeten, no respeten, no respeten, de perder la visión. Incluso con el tratamiento oftalmológico, si está muy, muy demorada su atención, también ese riesgo va a tener en algún porcentaje. Todos los pacientes, pues, tenemos ¿qué es lo que nos pasa? Cuando tenemos el síndrome, cuando el paciente tiene más bien síndrome de Chauder, síndrome de Sipa, que afecta a las glándulas lacrimales, ¿no? O cuando a nosotros también nos pasa eso frecuentemente, somos como los gatos, nos indican los autores, donde, pues, cuando estamos constantemente frente a un dispositivo, puede ser un celular, una tablet, la laptop, la computadora, o el televisor, nosotros fijamos la vista, no parpadeamos, a los gatos que tienen, pues, los gatitos cuando ven a su presa, o ven a lo que les llama la atención, no parpadean, pueden estar así minutos, varios minutos, hasta que algo les saca de su concentración, o hasta que ataca a su presa, ¿no es cierto? Entonces ahí se mantienen varios minutos, incluso hasta media hora, que se pueden estar sin parpadear, pero nosotros no, nosotros al estar mucho tiempo así, pues, se nos va a resecar el ojo, y van a tener sensación de areniña, o de basura, o de reseque de ocular, y por lo tanto nos va a fatigar el ojo, ¿no? Van a tener una sensación de cansancio, de sueño, ¿no? Y por lo tanto, lo que se recomienda es que nosotros cada cierto tiempo, pues, miremos a otro lado, descansemos de los dispositivos, y parpadeamos para que se lubrique, ¿no? y finalmente tenemos esta lesión, que es el tracoma, ¿no? Esta lesión con alguna infección. En esto, quiero enfatizar también esta lesión, que es un acúmulo de grasa, a nivel de la conjuntiva vulvar, porque no tiene ninguna alteración, o riesgo para la visión, como tal, que es la pingüe. Porque muchos pacientes nos van a consultar por esta condición, y por lo tanto, pues, no hay que tranquilizarle y observarlo más. Eso normalmente no va a crecer más, que se queda ahí. Normalmente alguna gente se ha superado, algunos pacientes se ha superado, pero más por cuestiones estéticas. Es un riesgo, cualquier problema. Entonces, nosotros no vamos a recomendar la cirugía, solamente observación en el tiempo, porque no va a cambiar. Lo que sí es importante, esta es la membrita, que tiene una base externa en el vértice interno, lo que puede ser tanto nasal como frontal, es decir, puede ir aún hacia adentro o hacia afuera del globo ocular. Este sí es importante, porque está relacionado con la oxigenación. Cuanto más altitud vivimos, más frecuentemente vamos a tener esta alteración. Lo mismo con nuestra alteración, es la amblepía, por ejemplo, la aminopía, o de estas relacionadas. Y en esto, pues, esta membrana va a ir creciendo hasta ocluir, hasta ocluir el ojo, la visión, y por lo tanto, pues nos va a obstruir. Entonces, ¿qué hacen los ciruganos? Pues nos retiran los oculiscos en este caso. Y finalmente, pues tenemos alguna alteración a nivel de la córnea, que es la queratocono, en nuestros pacientes con altas miopías, no túnel médico, no utilizan lentes, y se utilizan en un queratocono, en las miopías altas. Algunos pacientes, pues tienen ulceración o inflamación o irritación en la córnea, que es la queratitis, que puede ser superficial o puede ser profunda, por estos gérmenes, incluir el herpes, les decía en un momentito, eso puede provocar ceguera de nuestros pacientes. Eso es una situación, una corrupción grave, grave. Ahora, muchas pacientes van a tener queratoconjuntiva, y si es así, la inflamación de la córnea y la conjuntiva, ambos, y pues va a ser una condición muy, muy manifiesta, y esta relación nuevamente con los ciruganos. Ahora, en otras condiciones, cuanto más edad tenemos nuevamente, actualmente, con los mayores, va a ocurrir que tienen este depósito de proteínas, blanquecino, alrededor, o una parte periférica de la córnea, que se llama el arco semil, o esta otra condición, que es parecida, pero es en pacientes que están expuestos al pobre, que se han venido al case replacement, que se denomina la enfermedad de Wilson, ¿no? Luego, con más acentro, vamos a encontrar las alteraciones pupilares, nuestras alteraciones pupilares, que normalmente se invita que las pupilas, van a estar entre 2 a 4 milímetros en tamaño, ¿no? Esos son isopólicos, es decir, del mismo tamaño, no varían uno de los otros, pero sin embargo, en algunos casos, algunos pacientes, ¿no? Tienen dilatación, y la bilateral, o las pacientes están con dolor, eso también, pacientes, si son pacientes jóvenes, que tienen antecedentes de consumo de pacientes, como la cocaína, por ejemplo, va a estar con las pupilas dilatadas. La excitación también provoca dilatación de nuestras pupilas, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener migriasis, bueno, los dos condicios patológicos. Ahora, condiciones patológicas, normalmente metabólicas, van a conducir a lo que se denomina, perdón, a lo que se denomina la miosis, una disminución menos de dos milímetros de nuestras pupilas, y son simétricas, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser en problemas de diabetes, de escondidas y diabetes, coma, etcétera, o algunos otros problemas metabólicos, en lo que no metabólicos, eventualmente, ¿no? Y finalmente, vamos a tener esta alteración de la forma de la, una de las pupilas va a ser más pequeña, y la otra más grande, o normal y la otra más grande, se le llama lisocoria, y finalmente esto que es la lisocoria, que podemos ver la, la forma de la pupila prácticamente se distorsiona, que, pues, unicolvidar. ¿Y qué va a estar relacionado con esta condición? Necesita un tratamiento, son procesos infecciosos, persistentes que si no los tratamos, pues, van a estar ahí, van a poner de dos días, o en la vida de los pacientes, porque nos olvidan que en esta zona, es el triángulo de la muerte, que cualquier infección que hay, puede ir directamente a senocavernos, o en el cerebro. Algunos pacientes, pues, ya nacen con un medicamento, con esta lesión, ¿no? Es como una silla de montar, y por eso se llama la licencia de montar, ¿no? Que se arreglen con los círculos con gel, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces con esto, en las negrosácea, luego tenemos a las ne vulgar, también un poquito más hacia afuera, en la nariz mismo, que podemos observar la presencia de una respiración del tarique, la percoración, la obstrucción, pólipos, ¿no? Cuando estamos en época divina habitualmente, o cuando no nos hemos abrigado adecuadamente, pues tenemos problemas de resfrío común, y los pólipos nasales. Los pacientes vienen porque tienen congestión nasal, porque tienen renorrea, porque no sienten los olores, etcétera, ¿no? Y esto pues es una condición frecuente, y nosotros tenemos que observar las fosas nasales de nuestro paciente, y ver la orofaringe también, como fomentantemente, para ver dónde es la rinofaringe, si es un resfrío común, el problema puede estar relacionado con problemas alérgicos, ¿no? Como ocurre con los pacientes. Y pues para esto vamos a utilizar la rinoscopía, la rinoscopía vamos a observar internamente a cada fosa nasal. Obviamente ya en condición de más profundidad, los regresarán nuestros pacientes, o perdón, los otorrimos, ¿no? Ahora, un poquito de hielo más hacia abajo, pues en la boca, veremos estas alteraciones, ¿no? Que la boca puede ser desvía la zonada, el paciente viene, siento que mi boca está desvía la zonada, siento que no tengo la saliva, tengo xenonrea, bueno, puede ser así, pero tengo mucha salivación. Entonces, y además si se acompaña de una, a la pérdida de las arrugas de la frente, o los pliegues de la frente, la pérdida del surco nasogeniano, apertura del nodo ocular, pues en frente a una parálisis facial, ¿no? Entonces, este paciente pues habrá que explorar el séptimo par, como ya se verá en la parte neurológico, ¿no? Donde la pérdida que haga diferentes gestos, gestos, gesticulaciones, y eso pues nos va a llevar a un diagnóstico, ¿no? Un otro que podemos ver es la, la palidez o la cianosis que pueden ver en los pacientes, como nuestro, que es una cianosis congénita de origen central por una cardiopatía congénita, compleja, ¿no? Cianotipa, la metodología de la paloma, la otra persona en los gran vasos, no sé, algo está pasando en ese paciente, y por lo tanto si uno observa en la lengua, en el piso de la, o en la acción sublingua, en el piso de la boca, pues va a encontrar esto, ¿no? En esto también, cuando nosotros ya estamos dentro de la cavidad oral, podemos ver también estas lesiones, manchas de cóclicas, las relaciones con el sarampión, ¿no? Y o esas otras lesiones que son blanquecinas, que están relacionadas con el ER, que es o algunas lesiones micóticas, particularmente las lesiones autosas, o que pueden representar también si están engrosadas, están duras y que están bastante tiempo con leucoplasia, ¿no? Esa leucoplasia que nos va a indicar que es un, un proceso paranoplásico, ¿qué significa eso? Que la prioridad que sea, o paranoplásica, perdón, que es un neo o una situación maligna de sal, ¿no? Y lo otro que podemos observar ahí en el piso de la boca, pues la, cómo están las glándulas sublinguales, las glándulas salivales, sea algún endurecimiento, las glándulas o la infusión de los conductos y las salivales, o por presencia de delitos o de alguna otra condición, pues que provocan crecimiento de las glándulas submaxinales, como meta volumen, en realidad para que una glándula submaxinales, ¿no? Entonces, estos pacientes además pueden tener a nivel de las encías, el ribete de burto, ¿no? Estas son las glándulas con esto que es creación por hierro, ¿no? Entonces, eso no se puede. En la boca mismo, cuando ofrece esta alteración, mire cómo se desconfigura la anatomía normal de la cadárea dentaria, y esto va a estar muy vinculado con la presencia de un respirador mucal, es decir, tienen problemas de obstrucción nasal, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes con rinitis anéticas graves, en las adenoides, los pacientes respiran por la boca todo el día, prácticamente están con la boca entreabierta, y esto va a ocasionar esto, ¿no? En un paladar hendido, ¿no? En un ojima, o un ojival se denomina, y alteración de la cadárea dentaria, que le va a llevar a muchos problemas digestivos, y cardiovasculares también a los pacientes, ¿no? Ahora esto, pues lo que podemos observar también es a nivel de ambas fauces, la presencia de aumento de volumen, de eritema y de lesiones purulentas, o la presencia de pseudomembranas, ¿no? Como ocurre en la diteria, por ejemplo, ¿no? O en esta condición, pues podemos estar frente a una farinomitalitis puntacea, que es frecuente en las poblaciones pediátricas, sobre todo, que no se descarte esa probabilidad en la pavulación adulta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle tratamiento. Ahora, muchos pacientes, pues, van a tener esto, ¿no? Que la lengua está muy desarrollada, muy grande, para la cavidad oral, y esto se da, se denomina macroglossia, que está relacionado, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down, en los pacientes con, el carcinismo, ¿no? Que es esa condición de hipotiroidismo congénita grave, o la acromegale, la aminodosis, ¿no? Ahora, puede ser un sea de la lengua también, o algunos otros tipos de lesiones, ¿no? Ahora, en esto, pues vamos a ver algunas lesiones que no revisten, o no tienen mayor relevancia, que llaman la atención al paciente por la paratocidad de su manifestación, como ocurre en este caso en la lengua geográfica, que es un poco un recambio rápido, ¿no? Que va a ocurrir esto, o a lo mismo que la lengua escrotal, o como de este, pues, que hay alerta demasiado, y nosotros tenemos que orientar a los pacientes que eso, gradualmente, va a ir desapareciendo, ¿no? Que hay que darle un tratamiento, o que los bucales, etcétera, ¿no? Y que, pues, gradualmente eso va a ir resolviéndose, ¿no? También podemos ver cuando el paciente, le tenemos que hacer que le den una lengua lisa, brillante, despapilada, entonces, este paciente se queja de sensación hurente, pues, puede estar relacionado con la hipovitaminosis B. Finalmente, pues, ya terminando, vamos a encontrar esta lengua, que es la lengua, que frecuentemente lo encontramos, si uno se observa en algunos momentos en la vida, ¿no? Entonces, va a encontrar que su lengua está blanca, y eventualmente va a estar relacionado con un problema de deshidratación, o cuando estamos con algún problema febril, o su paciente tiene algún problema febril, o su flujo gastroesofágico. Ahora, en muchos casos va a haber este patrofo de papilar, en los dos tercios de la lengua, que puede estar expresado, o no, de porfirina, liberada por los terrenos de la clorora, y por el uso habitualmente de actividades, particularmente el ibismutu coloidal, en pacientes que tienen el Cobacter pylori, o como segunda línea habitualmente de tratamiento, y que, pues, van a desarrollar esta alteración, se vengan a usar, bueno, va poniendo negra, ¿no? Lo mismo ocurre en pacientes fumadores, se cree que es por la presencia también de bacterias, la proliferación de bacterias que normalmente existe, pero que aumenta, sin embargo, una vez suspendido a la gente causante, pues, eso va a ir remitiendo a la parte, ¿no? Vamos a entrar en la, en los oídos, ¿no? No encontramos las situaciones de cianosis, tumores malignos, ¿no? O tumores malignos también, como estos tofos, ¿no? Que es por acumulación de acedulina y con pacientes crónicamente enfermos, con hiperdicinas crónicas, pacientes que beben, pacientes que tienen, que tienen obesidades mórbidas, pacientes que tienen algún problema renal, ¿no? Son condiciones que van a aumentar la producción, con condiciones que van a evitar la filtración, ¿no? O son pacientes que van a aumentar el, el aporte del acido líquido, que normalmente nosotros, las personas, no metabolizamos, ¿no? Entonces, si no se elimina color y no, entonces se van a ir acumulando, no solamente en el pavión auricular, sino también en los codos, sino en algunas otras áreas, capaz son las más frecuentes, estas son las que en el tablo emocional. Muchos pacientes van a tener esto, en su escoporonario, y esos pacientes tienen factores de riesgo. Son pacientes que fuman, son pacientes que tienen dislepidemia, son pacientes que tienen hipertensión, tienen familiares de cardiopatía isquémica, son pacientes sedentarios, son pacientes con accidentes de diabetes, son pacientes que han tenido familiares con infarto, ¿no? Y van a tener este escoporonario, que es un cliegue que se dirige de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, en muchos contextos también podemos encontrar esta lesión, esta lesión tumoral, ¿no? Es una persona relacionada con los traumas frecuentes, en el tablo emocional, y esto se da habitualmente en pacientes con, o que practican boxeo, o con reporte de contagio, que implican golpes o traumas, en el tablo emocional. Esto es simplemente la acumulación de sangre o hematomas, y en esta zona, como es una zona de circulación terminal, pues se absorben muy, muy lentamente estas colpiones, ¿no? Es un problema estético grave para algunos pacientes, pero sin embargo hay que hacer un tratamiento como el drenaje. Y finalmente, pues podemos ver en algunos pacientes, que estamos en una sala de emergencia, ¿no? En el nivel posterior, sino de battle, una equimosis retroauricular, que es profunda, no es superficial, si él es profunda, pero que se va a estrellarse por capitalidades, por fracturas de la base de cráneo, ¿no? De la base de cráneo, de la fosa media, ¿no? Y que además puede acompañarse de las secreciones claras, cristal roca, o sanguinolentes, que está relacionado con los, la otorrea o la otorragia, ¿no? Y que es una condición, si se acompaña de las secreciones, va a tener este inconsciente de nuestro paciente, es una situación grave, que puede poner en riesgo la vida de nuestro paciente, rápidamente, si no hacemos algo, ¿no? Ahora, en otros contextos, ya de consulta externa, a nivel del pavión auricular, o por el pavión auricular por beneficio, podemos evidenciar la salida de PUS, ¿no? De secreciones purulenta, que esto va a estar relacionado con una otitis media aguda, y un otro, cuando hay dolor en la pavión auricular, o enroquecimiento en la pavión auricular, habla de una otitis externa, sobre todo, Entonces, eso es súper importante. Finalmente, vamos a realizar la otoscopía, y al realizar la otoscopía, pues podemos ver el conducto activo externo, la presencia de osteomas, de cerumen, y lo más importante que es para nosotros, la presencia de esto, ¿no? Es el membrano intacta, donde tenemos que ver siete elementos, la par flase, la par tensa, el martillo, el yunque, el ombligo, el cono luminoso, el anillo de inserción, es una membrana gris perlada, normal, pero cuando está lesionada, pues puede haber perforaciones en cualquier uno de los cuadrantes, particularmente en los cuadrantes inferiores, ¿no? Y que va a estar acompañado en muchos contextos de sucuraciones por otitis media aguda, sucurada, justamente por aumento de las presiones del oído medio que van a terminar por perlada. En síntesis, el 30% de las consultas son a causa de cefaleas primarias o secundarias, los hallazgos pueden ser manifestaciones de otras patologías, el cráneo va a variar de forma y tamaño y estructura, de acuerdo al índice cefálico, que pueden ser, por ejemplo, alteraciones como la curricefale, la adococidónicocefale, la breticefale, la escasofocefale, la mesocefale, microcefale y macrocefale, utilizando el ente cráneo. La cara no nos guiará tanto a patologías primarias, las negras, las rojas, etcétera, o secundarias como el hipotermismo, la epidemia, la enfermedad rena crónica, la trisomatoide, y así muchas patologías. La carácter serpética es una complicación seria que puede poner en riesgo la misión de los espacios. Y finalmente, un ojo rojo es importante, que no es una opresión cuando está localizada en la región peritorneal. La patología será muy seria, como hablamos en la hidroxiclipides, acuérdense de esto, o el grado coma agudo. En un ojo crónico, pues, va a poner en riesgo, pues, en el tiempo, pero esto puede poner en minutos u horas. Por lo tanto, nos hace conocer rápidamente al talmólogo, ¿no? La lengua puede ser asiento de diferentes cuadros patológicos, lesiones paraneoplásicas, como la neocoplasia, la canina disfesional, el herpes, la agnosíntesis. Pero cuando la lengua está más sobrada, como hablamos de la macronosia, esta puede estar relacionada con la cirugía, la hormigalia, la milidosis, etcétera, ¿no? Y que nosotros tenemos que estar atentos a estas situaciones. En la otoscopía, los hallazgos, pues, vamos a encontrar signos inflamatorios, la presencia lúmena, osteomas, y se conoce claramente siete estupres, el cono luminoso, el ombligo, el mango, la post corta del martillo, la par flácida, la par tensa, el yuque, el ligamento de inserción del tiempo, ¿no? Cuando ya tenemos muchas más experiencias, pero por lo menos las previas. Bueno, terminamos entonces la presentación. Disculpe, porque se ha demorado un poquito esta, debido a que ha habido una mala conexión, buenas, malas conexiones, ¿no? Nuestro internet es demasiado lento, muy bien. No sé si hay alguna pregunta en relación con el tema que acabamos de desarrollar. Espero que todo esté claro. Si alguna pregunta tienen, alguna aclaración, pues el lunes en la clase de cuello, pues veremos de clarificar estas preguntas. Pero por favor, lo que les recomiendo, aprovechen estos días, que no va a haber actividad hoy día, mañana que no hay prácticamente actividad, que debemos estar en las casas, de leer a profundidad, leer con minuciosidad, porque el día de mañana nosotros, bueno, lo que vamos a ver son pacientes. Y al ver pacientes, nuestra responsabilidad es muy grande, ¿no? Es muy importante y por lo tanto, debemos hacer las cosas lo mejor posible. Y de tal suerte que nuestros pacientes no estén viniendo en los días posteriores a reclamarnos, ¿no? Porque no hemos diagnosticado algo, porque no hemos operado algo, porque ese paciente con ese problema agudo del ojo o del oído, no se le ha diagnosticado adecuadamente. Y por lo tanto, se ha complicado su situación. Y bueno, estudiemos, estudiemos, hagamos conciencia. Debemos aprender cuando, y siempre nos repito a mis alumnos de prácticas, ¿no? Ahora es que debemos aprender, ahora es que debemos saber, ahora es que debemos leer, ahora es el momento. Mañana también podemos aprender, pero capaz, capaz sea un poco tarde o demasiado tarde en algunos contextos. No se olviden que ustedes el día de mañana van a ser médicos generales y no van a ver una patología, van a ver muchas patologías. Entre ellas, probablemente, alguna de estas escapa, no van a ver todos los días, pero si les toca, tienes que estar preparado. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algo más que quieran saber, si no, aquí terminaríamos ya la clase. El lunes esperamos comenzar ya más puntualmente hacia las conexiones, ojalá con más fluidez. Muy bien, me despido entonces si no hay preguntas. Como les he sugerido, el lunes podría hacer también sus preguntas al inicio de la actividad. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, terminamos la clase.